Bueno, ya estamos de regreso, ya se entregaron las constancias de mayoría. Ricardo Ortiz Gutiérrez ya es alcalde electo de Irapuato desde jueves de la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Del miércoles, muy bien, muchas gracias Arnolo, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y efectivamente del miércoles en la noche, ahí alrededor de la medianoche, nos entregaron ya la constancia de mayoría, afortunadamente. Tenemos la impresión de que Irapuato fue una de las contiendas donde más recursos legales se interpusieron, ustedes contra el PRI, el PRI contra ustedes. ¿Cómo queda después de la elección la situación política del municipio, Ricardo? Yo creo que efectivamente en Irapuato se dio la batalla más fuerte en muchos sentidos y por muchas razones. Primero, bueno, pues porque había una pretensión muy marcada de un grupo de PRIistas por encabezar los destinos de Irapuato. Ahí pudimos ver a la CEDESOL actuando directamente. Directamente, por otro lado, y debo de reconocerlo también, había cierto desencanto de la gente respecto de algunas administraciones o de algunos errores de la administración que se habían venido generando. Y bueno, pues yo creo que el PRI en Irapuato le puso toda la carne en el asador, le puso el mayor esfuerzo. Obviamente, nos hicimos lo propio desde la perspectiva de la propia campaña de Irapuato. Y bueno, pues al final de cuentas ahí están los números. Logramos pues quedar prácticamente como ahora. Tenemos seis regidores, los dos índicos y el alcalde, que es exactamente la misma fórmula que existe. Y el gran perdedor ahí pues realmente fue el PRI. Porque el PRI perdió una regiduría y ahora tiene una segunda regiduría que realmente no es PRI, es Nueva Alianza. Y pues realmente la representatividad del PRI en el ayuntamiento quedan simplemente tres regidores. Menos que los actuales. Entra además Morena. Entra Morena, que fue la sorpresa de... Sustituye un poco al PRD, ¿verdad? Sustituye al PRD y Verde Ecologista. ¿Te da gobernabilidad esto? Sí, sí nos da gobernabilidad. Afortunadamente las personas que entraron de los otros partidos, pues ya son gente buena, que no trae ningún antecedente de algún trabajo indebido, salvo el primer regidor del PRI, con el que realmente no creo que vayamos a contar mucho, que es Armando Uribe. Pero pues al final de cuentas yo creo que también importa mucho el tipo de proyectos que presentes, los objetivos, el cómo los vendas, cómo los socialices. Entonces, creo que no vamos a tener problemas de gobernabilidad. Ya hemos platicado con el regidor de Morena, que también, él dice, yo vengo a trabajar por Irapuato y a ver en qué puedo servir. Entonces, yo creo que sí tenemos la suficiente gobernabilidad para no enfrentar ningún tipo de problemas como se ha visto en otros municipios, que prácticamente ha resultado casi imposible para algún alcalde gobernar. Bueno, te referías un poco a lo de Claudia Navarrete, delegada de Cedesol, quien es originaria de Irapuato, pero además del mismo grupo político que el candidato alcalde Gerardo Zavala Procel. Señalaste muchas veces en la campaña, lo hizo también el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, que había una intervención de Cedesol. Me parece muy delicado que esto pase y que no se documente a fondo, porque no se dejan hacer programas federales. ¿Lograron ustedes elementos de prueba? Sí, los elementos existen, fueron puestos a disposición del Comité Directo y Estatal, quienes van a seguir presentando las denuncias, tienes todas las razones, esto no puede ser, no puede quedarse así en la impunidad, porque créeme, de la cantidad... ¿De dónde vienen esos recursos? Son programas para apoyar la marginación, la pobreza. Sí, sí, la cantidad de recursos que se sacaron en Irapuato es impresionante. Nosotros pudimos documentar mucho de ello, hay testigos, grabaciones, etcétera. ¿Qué es lo que está solicitando ahora el partido y que ya es un trabajo del Comité Directo y Estatal? Pues una auditoría a fondo a la Cedesol, porque ahí está esa... Mira, nadie nos puede negar que ese recurso ahí anduvo, no, hasta el último día todavía, pagando votos a 1.200, a 1.500 pesos. Un derroche impresionante. Obviamente, ¿por qué? Pues la delegada de Irapuato es del mismo grupo, como tú lo mencionas, que tienen una perspectiva ahí de grupo, pues bien marcada, muy marcada. Yo creo que prácticamente ese grupo estaba jugando su permanencia o no, hasta en la Cedesol. Pero bueno, ahí ya será el propio Comité Directivo Estatal quienes hagan las gestiones, denuncias, etcétera. Pero bueno, pues sí, está todo documentado. Ahora, el PRI está planteando que va a presentar una demanda bajo esta nueva fórmula de exceso en los gastos de campaña y debido a que la elección no quedó por más de un 5% de diferencia. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Tranquilo. A mí me parece que ya es curarse un poquito de salud, porque el PRI lo vino haciendo, y yo te diría un poco falsamente, desde la campaña. Yo creo que si alguien gastó dinero en esta elección fue el PRI. Sí, abiertamente. Si nos ponemos a comparar una campaña con la otra, yo te diría que, por ejemplo, el candidato del PRI empezó cuatro meses antes a la campaña, en la pre-campaña, y además también era visible, ostentoso el gasto que se venía haciendo. A mí me parece que ya es una justificación. Un pataleo. Un pataleo, al final de cuentas, que estoy seguro que no tiene ningún fundamento ni va a llegar a ningún lado. Por supuesto, nosotros vamos a atenderlo de manera jurídica, lo que sea necesario atender. Pero a mí, créeme que no me preocupa en absoluto. De hecho, nosotros estamos trabajando ya en nuestro tema de la organización del plan básico, de gabinete, de la reestructura orgánica, etc. Y la verdad es que es el comité directivo estatal el que se va a encargar de darle seguimiento a estas impugnaciones. Sin embargo... Pero no descuidándolo todo. No, no, no. Es el principal interesado. Por supuesto, nosotros tenemos ahí gente al pendiente. Y por lo que yo he platicado con los abogados, realmente es un pataleo. No hay forma de que lo sustenten. De hecho, la presentación fue una presentación ahí muy desgarbada, sin mucho sustento. Es pataleo, al final de cuentas. Oye, Ricardo, se dio en Irapuato un voto diferenciado. Vemos que gana la Diputación Federal una priista, Yol Marrocha, y una de las diputaciones locales de los dos distritos de Irapuato también lo gana otra priista, Arcelia González. ¿Qué pasó ahí? Yo siento que, mira, por ejemplo, en el caso de la Federal, con Sergio Carlos, pues vino fastidiando mucho este tema que... Los litigios internos. Los litigios internos. De hecho, como tú recordarás, pues Sergio entra tarde a la campaña, incluso en la boleta no aparecía su nombre. Aparecía el nombre del otro... Alejandro Badía. De Alejandro Badía. Yo siento que a Sergio le fastidió mucho esto. Y, por supuesto, tampoco podemos descartar el hecho de que las dos candidatas, en este caso, Yulma y Erika... En el caso de la Federal también. La verdad, tienen su peso específico y eso hay que reconocérselo, ¿no? Ellos han trabajado fuertemente en las áreas que les han correspondido y a mí se me hace que este tema interno, pues vino a pegar en la Federal. Y en la local, bueno, pues también este... Ahí tenemos el caso de Arcelia González, que es una persona muy reconocida en Irapuato. Y tal cual, yo considero que ahí le faltó a nuestra candidata hacer un esfuerzo mayor para buscar el voto. ¿No te afecta el no llevar carro completo? ¿Los diputados funcionan para gestiones, para muchas cosas? ¿Te entenderás con diputados peristas? Sí, sí, por supuesto. Mira, en el caso de Yulma y en el caso de Arcelia no tengo ningún problema de diálogo. La verdad es que hay un gran respeto ahí por ellas y creo que de ellas hacia mí también. Y sobre todo, por ejemplo, Arcelia es una persona que trae toda una historia de... Familiar. Familiar, que pues viene a ayudar, ¿no? Que es la visión que ella tenga, pues es de ayudar a Irapuato, de sumarse. No tengo ninguna duda. Pero también no podemos olvidar que hay otros muchos, diputados en el Congreso local, pues prácticamente con los de León también me puedo acompañar mucho. ¿No se puede quejar de falta de diputados panistas? No, me puedo quejar en ese sentido. Bueno, y el marco, ¿cuál es el marco general? Pero, ¿a dónde pretendes llevar esta vez a Irapuato? Digo, llegas con experiencia, ya fuiste alcalde, las circunstancias han cambiado, ya hiciste una campaña que te permitió renovar tu visión sobre las urgencias de Irapuato. ¿Qué vas a hacer estos casi 120 días que tienes de reflexión y de planeación? Sí, hay una planeación integral donde primero queremos que funcione adecuadamente la estructura. Hoy no está funcionando. Hace algún par de años, algunos años le hicieron una revisada y una reingeniería a esta estructura y acabaron prácticamente haciéndola poco efectiva. Nosotros lo que queremos es... ¿En todas las áreas del municipio? La gran mayoría, la gran mayoría. Hoy por hoy tú te puedes encontrar en una dependencia que le preguntas sobre un tema y dice, eso no me toca, le toca al de enfrente, y eso es puro no me toca. Entonces, lo que nosotros queremos es que quede bien práctico, bien precisado la obligación de cada uno y que la estructura sea muy funcional. Hay algunas áreas donde verdaderamente no tienen ni para dónde hacerse, están funcionando muy mal. Venimos con esa reestructura, venimos con la parte de reestructura en seguridad pública, que también ahí... ¿Esta reestructura de la que hablas implicaría despedir gente? ¿Cómo está la nómina, Irapuato? ¿Está engrosado? Estamos haciendo ese diagnóstico, ya tenemos un grupo de trabajo al interior donde están revisándonos toda la estructura. Yo creo que más que engrosado, está mal balanceada, como que hay más en un lado donde deberían de estar en otro. Y es que también a lo largo de los años en Irapuato ha pasado mucha rotación de personal, pero rotación que se va dando en las mismas dependencias. Ahí se quedan, pero en otra dependencia. ¿Y generar el chambismo? Sí, en gran parte. Y en otra, que nos ha faltado una planeación real, de revisión de la plantilla, de ver quién está trabajando adecuadamente, quién no está trabajando, pues que se vaya a su casa. Entonces, en esta revisión nosotros seguramente vamos a encontrar una serie de cosas interesantes. y el primer objetivo es, bueno, que la estructura municipal sea funcional. La verdad, yo no vengo con la idea de no echar cabezas por hacerlo. Obviamente, la parte del equipo de direcciones generales seguramente va a sufrir algunos cambios, pero hasta ahí, ¿no? Fíjate que a mí me ha gustado trabajar en equipo, que siempre, y realmente yo jamás le he impuesto a mis directores a alguien. Se designa al director y se le da la encomienda y se le da la obligación, pero también se le permite que él... La confianza. La confianza que él ponga a su gente, ¿no? A final de cuentas, a mí lo que me van a entregar que son resultados. Y yo en eso le exijo al director y no quisiera que más adelante me digas que no pude porque tú me impusiste gente, ¿no? Y bueno, aquí hay una pregunta importante. Tú has estado en muchos cargos públicos, en el estado y en el municipio. ¿Regresarías con el equipo con el que has funcionado? ¿O darías oportunidad a gente nueva? ¿Se habla, por ejemplo, de que podría estar Jesús Félix Servín en algún área de seguridad o vinculada? Se ha mencionado. Bueno, pues, como bien lo sabes, Jesús estuvo trabajando en varias administraciones del PAN. En el caso de un servidor, pues, fue director general de gobierno. Cargo que estamos revisando la posibilidad de regresar esa función porque con esta reestructura que te mencionas pues, prácticamente desapareció. No lo descarto, créeme. Sin embargo, pues, eso no depende de mí, depende de él. Jesús es un hombre con mucha visión, con una gran experiencia y que, pues, es lo que necesitamos en Irapuato. Mucha gente que... No hay resentimiento de los panistas con él porque se ha ido dos veces. Bueno, a lo mejor de algunos sí. ¿Por la franquicia de enfrente? A lo mejor de algunos sí. De mi parte, no. No existe eso. Conozco el tema, sé por dónde, por qué se fue, etcétera. Es una historia larga de contar, pero en su momento la vivimos juntos, tenemos esa confianza. Es algo entendible de que él haya tomado esa decisión. Sin embargo, ahorita estamos analizándolo, no hay todavía nada definido. Lo que sí te digo es que sí vienen gentes nuevas, estamos brindando la oportunidad a personas jóvenes, pero también gente de experiencia que ya estuvo trabajando conmigo. Yo creo que vamos a balancear la administración de tal manera que no seamos puro modelo tan atrasado, pero también que los jóvenes que vayan entrando no nos carguen el peso de la inexperiencia. Necesitamos ahí como que balancear y yo espero que de aquí al 10 de octubre tengamos ya un trabajo bien definido en el tema del equipo y en el tema del plan básico de gobierno. Te vas a encontrar con un Irapuato que ha cambiado mucho en pocos años, con un nuevo desarrollo industrial, con una comunidad internacional viviendo ahí, producto de estas nuevas inversiones en la región, no solo en Irapuato. ¿Serán las mismas prioridades? ¿Sientes que la seguridad es una prioridad también para la perspectiva que hay sobre Irapuato desde otras partes del mundo y del país? Sí, sí, sí. La seguridad, sin lugar a dudas, es ahora el tema más importante. Sí ha cambiado Irapuato, pero mira, nosotros en la primera ocasión hicimos en muchos casos planes y proyectos de largo plazo. Incluso te puedo mencionar un plan icónico para mí que era el centro histórico, lo mencionamos como un proyecto de 25 años. Y fíjate cómo se van dando las cosas. Hace 15 años que estuve yo en la primera administración y todavía el tema ahí sigue dando, de centro histórico. Ahora con la construcción del teatro en el centro, con el edificio de gobierno, con lo que nosotros esperamos hacer con la presidencia municipal. Hemos crecido en 130 mil personas más de los que había hace 15 años. Nuestro parque vehicular, obviamente, Y las calles siguen siendo las mismas. Y las calles pues siguen siendo las mismas. Las colonias han crecido, hay muchos asentamientos irregulares que desgraciadamente le pegan a la parte de servicios. Yo creo que el tema de seguridad en aquel entonces no estaba tan marcado, tan presente. Ahora es prioridad, va a ser prioridad en el gobierno. Vamos a tener que buscar la fórmula de ir arreglando el tema. Tú pudiste constatar a través del propio medio, este fin de semana fue bastante complicado en Irapuato. Ejecuciones. Más que por la parte de ejecuciones, porque no está afortunadamente metido ahí crimen organizado, sino rencillas. Pero llámale como le quiera uno llamar, afortunadamente, digo, no podemos de ninguna más soslayar. Ahí está presente el tema. O sea, la policía será una de tus prioridades. ¿En esta fórmula depende de la dirección de gobierno? ¿La dirección de seguridad pública? Sí, si implementamos nuevamente dirección de gobierno, todas las áreas de seguridad, bomberos, protección civil, policía vial, policía que ahora ya no será policía preventiva, ahora va a ser policía ciudadana, estarían bajo la coordinación de esta dirección general. Bajo el esquema que planteó Juan Miguel Alcántara, que te está asesorando del tema. Así es, aunque la parte de asesoría que él nos dio no contempla todavía la definición de la estructura. Este es un trabajo que apenas estamos haciendo. Lo que planteaba el trabajo de asesoría de Juan Miguel es todo el tema de los cómos. Cuestión de prevención, por ejemplo. El cuestión de participación ciudadana, etc. Juan Miguel nos sigue apoyando ahí y de ahí vamos a ver qué resulta mejor. Si elevar a rango ya de secretarías las direcciones generales, por lo que implica en la aportación de recursos federales, o bien las dejamos como dirección general, pero finalmente lo que importa aquí es no tanto cómo se llamen, sino finalmente qué función tienen y que lo hagan correctamente. Déjame preguntarte algo que inquieta mucho. Es una herencia que vas a recibir, como la recibió Sixto, pero que ya está ahí y creo que amerita un esfuerzo de imaginación, que es el Paralímpico, el Centro Paralímpico de Irapuato. Instalaciones de primera que se han venido deteriorando por falta de mantenimiento, de una, no sé, coordinación entre Federación, Estado y Municipio. Sí, desgraciadamente ya ha habido desencuentros entre el municipio y la Federación. A mí me parece que lo que tenemos que hacer, y que además hay los elementos, es ya dejar de lado ese asunto y ponernos a trabajar y ver cómo vamos a rescatar ese Paralímpico. Es una de las intenciones. Es un elefante blanco al que se le ha invertido mucho dinero, muchísimo dinero, y que nosotros incluso lo tenemos parte en el plan de gobierno como una instalación más para la práctica del deporte, incluso en el cambio de no solamente de Paralímpico, porque las especificaciones con las que está construido este centro, la verdad es que dan para más, no solamente para atender a personas con discapacidad. Podría ser una ventaja de Irapuato, no como ahorita un lastre. Claro, así lo estamos viendo. Nosotros queremos verlo como una ventaja. La verdad es que son instalaciones de primer mundo, no son especificaciones de alto rendimiento, pero te repito, no solamente para personas con discapacidad. Entonces, nosotros queremos ampliar la cobertura y el poderlo dar al servicio de todos los ciudadanos de Irapuato y de la región. Incluso sumándose a la parte de servicios de la unidad deportiva COPAL, que tiene poco tiempo, y que queremos también desarrollar ahí en esa zona otros temas. Paralímpico seguramente estaremos buscando a través de nuestros representantes. Entonces, tenemos ahí a un Juan Carlos Romero, un senador que ya me dijo que tenemos todo su apoyo. Los diputados federales... Lorena Alfaro, que conoce muy bien el tema. Sí, ella conoce muy bien el tema y ya fue prácticamente ratificada como diputada. Hoy en la mañana tuve una plática aquí breve, pero muy sustanciosa con Lete Villegas, que ya está acá en el tema local, pero que podemos trabajar de manera conjunta entre los federales, los locales, y encontrar la fórmula para que ese Paralímpico pudiera ser destrabe y encontrar la fórmula en el Congreso del Estado para ganarnos los recursos para su mantenimiento. ¿Pero lo tienes contemplado como una de tus prioridades? Está dentro de la prioridad. Ricardo, pues muchísimas gracias. Al contrario, yo te agradezco a ti. Tenemos un recorrido amplio de los temas. Sí, yo creo que... Y si me permites, también quiero aprovechar para... Pues agradecer, una vez que se ha terminado ya la campaña, pues a todos aquellos que nos hicieron favor de dar el voto. Afortunadamente hay una diferencia que no da pie a dudas. Y bueno, pues para que no lo hicieron, pues también decirles que vamos a trabajar por todo el mundo. Yo creo que ya le damos vuelta a la página, ya quedó atrás. Yo ya estoy viendo hacia adelante. Espero que todos nos pongamos en la misma sintonía. Y a ti agradecerte por las atenciones. Antes de la toma de posesión, cuando ya esté más encarregado del tema del gabinete, platicamos otra vez. Sí, claro, con mucho gusto. Aquí estaremos. Muy bien. Muchísimas gracias. Ricardo Díaz es presidente municipal electo de Irapuato. Comienza su gobierno el próximo 10 de octubre y hasta 2018. Yo voy a una pausa y regreso.